Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos y hay más porque además se multiplican. Y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que produce, es cada vez más chico. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos, no son los que destruyeron la economía. Empobrecieron a la gente, sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó. Multiplicaron por seis el número de pobres. ¿Quiénes fueron los únicos que progresaron acá? ¡Los políticos! Lo repito, no vamos a aumentar impuestos. Aparecieron los aumentos. La verificación técnica vehicular, 51%. El parquímetro aumenta 50%. Otro aumento de peaje. La RETA prometió que no iba a aumentar los impuestos, bueno, acá está. Acaban de decir que no van a subir los impuestos si no pasan cuatro días y los están subiendo. Con mi ley, que no sé, este muchacho, cuando sea más grande, espero que conozca un barrio pobre. Estamos en vivo desde la Villa 31, donde Javier Milei y Ramiro Marra decidieron hacer una visita espontánea. No queremos más socialistas en la Argentina, queremos liberales. ¡Viva la libertad! ¡Milei presidente, vamos! Bueno, ¿votó el domingo? ¿A quién votó? A Milei. ¿El domingo votamos? ¿Puedo preguntar a quién? Milei. A Milei votó. O sea que, vos decís, el kirchnerismo fue... La década afanada. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en su historia. Y lo peor de todo es que generó un daño cultural enorme. Hay que ir contra los políticos. Esos son los que nos hunden en la pobreza. ¡Milei, que la tanta política! ¡Toda está cagada! Ay, me asusta la cara, no la vi nunca. Me preocupa mucho la propuesta de vestido de Javier Milei. Allá están ellos, que vienen por nosotros. ¡Si Milei! ¡Si Milei no quiere hablar! ¡Que se quede encerrado! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemble! ¡La libertad avanza! Tenemos el liberalismo, el capitalismo, basado en la propiedad privada, basado en los mercados libres, basado en la poca intervención del Estado, basado en la cooperación social, donde se premia el ahorro, donde se premia el esfuerzo, el trabajo.